¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal? Muy bienvenidos a Intro y Mover un día más. Bienvenidos con Cia, los magos de Mistralia. Lo habíamos dejado por aquí, ¿os acordáis? Después de haber hecho el templo celestial, de haber cogido la esquirla de trozo de cristal celestial, y íbamos a regresar al refugio. Y lo que he hecho es... Guardé aquí el otro día, ¿no? En la pendiente donde estábamos. Tengo que mirar por aquí a ver si hay alguna zona que podamos ir ahora que antes no podíamos. Pero lo que he hecho ha sido trastear un poquito con hechizos. Y, amigo mío, mirad qué pasa si le metes el escudo, ¿vale? Que en principio lo tengo puesto, pues lo que dije el otro día, ¿no? Para que rebote algo y si ese algo le da al enemigo para que active el daño del rayo. Bueno, en fin, concatenar ataques, ¿no? Pero resulta que es que le puse el movimiento, que no lo había probado, y claro, resulta que tienes como un dash ahora. Claro, tenemos un dash. Mola, tío, no sé. Vale, lo dicho, voy a... Vamos a ponernos... Porque por aquí... El refugio yo creo que la idea va a ser ir con el... Con el... Sí, lo diré. Oye, ¿podría repetir...? ¿Veis? A ver, fuego hace... Vale, ¿y qué pasa si me defiendo...? Que suelta un rayo, a ver. Es que es genial, tío, hacer los... Es la leche, tío. Está muy bien. Y eso que acabamos prácticamente... Bueno, no sé, casi de empezar, o sea... A saber la cantidad de mezclas y de combos que puedes hacer. Vale, que quería mirar... Tenemos ahí arriba un teletransporte. Vale, por aquí estaba la zona oscura. No, pues vamos a pillar el teletrans... Ah, no, había algo que volar por aquí, me acuerdo. Espérate. Ay, no, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. Vale, vale, vale. Es que tengo puesto... Tengo puesto que para cuando toco algo, mientras me desplazo... Ahí va. La he liado un poquito. Mientras toco algo... O sea, si toco algo, mientras me desplazo, para que suelte el rayo también. Vale, ok. Que por cierto, una cosa. Vale. Claro, el tema del disparador está solo en los... Vale, vale, vale. Ok. Pues nos vamos. ¿Veis esto? Esto lo puedo romper ahora. ¿Y tan fácil? Sí, señor. Pues vamos a mirar... Sé que deberíamos irnos por el... Con el teletransporte al refugio, pero quiero mirar qué es esto, tío, qué hay por aquí. Vale, vamos a poner... Como estamos en zona nueva, vamos a poner el escudo detrás de la cascada, en un videojuego. Tiene que haber algo. Vale. Eso sí, claro, ahora comemos mana como si no hubiera un mañana. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué es esto. Parece como para pillar impulso, ¿verdad? Como para correr mucho o saltar o algo así aquí. O... No sé. Ah, bueno, es verdad. Otra cosa que no os he enseñado. El hielo. Que al hielo, si le pones movimiento, te curras... Ahí un buen paseo guapamente. Ah, vale. Aquí no sé si tendré que jugar yo algo con los hechizos o este montículo valdrá para algo. Ni idea. Ojo, es que mirad qué pasada, por favor. Solo defendiéndote. Hasta luego. Vale, un segundo. Porque quiero saber qué había al otro lado. O sea, si voy hacia arriba. Había camino. Parece que sube bastante, ¿no? Vale, 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 vale. No, no, no. Zona nueva. Que igual luego me mandan ir. También es verdad que yo estoy explorando cuando probablemente luego me manden venir por aquí, pero... Pero vale. Va a esta zona de la derecha, así que la quiero ver. Va, vamos. Ah, vale. Esto ya lo habíamos visto, entonces, ¿no? Claro, claro. Qué tonto soy. Estamos en... Claro, claro, claro. Estamos aquí. Vale, 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 vale. Pues no, no voy a irme, entonces, a la zona esa de fuego. Vamos al refugio, que no hemos ido desde que empezamos el juego. Vale, esto costaría... Ah, lo que pasa que... No, no quiero. No, no quiero, no quiero, no quiero. Porque eso costaba dinero. Claro, tenemos que ir a comprar la... La de... La varita de fuego. Que estaba... ¿Dónde, tío? Estaba por aquí. ¿Aquí? No recuerdo dónde era, tío. O sea, sé el sitio... Tengo el sitio en la cabeza, pero no, no. Esto era la... Esto era la torre oscura. Ahí estaba el mirador. ¿Cómo llegamos aquí, tío? ¿Desde dónde vinimos? Por aquí abajo era, ¿no? Ah, vale, podemos volar esto. Vale, vale, es aquí, es aquí, es aquí. Al final de todo este camino está el tío que huía de nosotros, que nos vendía por 300, que bueno, tenemos, ¿no? Y esto, por cierto, al final... Ah, parece que la esquirla podría encajar, pero tengo que llevársela. Ah, vale, lo que va ahí dentro es una esquirla. Vale, vale, vale. Ah, bueno, y al refugio igual no tengo que ir con el teletransporte. Claro, puedo ir por ahí, por el camino, porque ahora podemos abrirnos el camino. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nos vamos a objetos. Objetos, varita. Batuta de aprendiz. Una varita básica, no hace nada especial. El mentor me la dio cuando me acogió. Me encanta. Varita IGNI. Fuego y llamas, el poder innato con el que nací. Esta varita está impregnada de esos elementos, puedo sentirlo. Uy, todavía tenemos 239 de dinero. Vamos. Bastante sobrados. Equipemos esta, ¿vale? ¡Oh, qué chula, tío! Vale, pues vámonos entonces ahora al... al refugio por aquí. No sé lo que nos bloqueaba el camino. Era... No, era que no podíamos... No me acuerdo. Sé que vine, me acuerdo que vine, pero no recuerdo por qué me di la vuelta. ¿Qué era lo que nos bloqueaba el camino? ¿Algo que haya que explotar? ¿Qué pueda pasar? ¿O otra cosa? Si es otra cosa, no pasa nada. Damos la vuelta y... Y voy con el teletransporte. Es que no me acuerdo de verdad que era lo que había aquí que no me dejaba... que nos bloqueaba el camino. Vale, es esto. No pasa nada. Perfecto. Bosques, la pendiente... ¡Ah, claro! Este es el... ¡Claro! El primer bloqueo. Es verdad, ¡claro! ¿Os acordáis? Es donde encontramos por primera vez a los... a los comerciantes. ¿Aquí esta neblina? ¿Estaba aquí la otra vez que vinimos? No me acuerdo. ¿Y aquí qué hay? Un ataque en área parece, ¿o qué? Pajaraco, pajaraco, pajaraco no, pajaraco, pajaroto. ¿Código de colores? ¿Quieres que haga... que repita lo que tú has hecho o qué? No entiendo. Ah, vale, ya, ya lo entiendo. Vale, a ver. Un segundo. ¿Cómo es el rollo? Amarillo, morado, amarillo... Vale, dale un momento. Gente, esto va a requerir... apuntar. Amarillo, morado, verde, azul, rojo. Morado, verde, azul, rojo. Ah, mira, ya se pone a hacer cositas sola. Amarillo, morado, verde, azul, rojo. Bueno, verde, azul, rojo o blanco, creo. Pero no estoy seguro el verde, azul... ¿Hay uno ahí que va muy junto? Sí, azul, rojo, ¿no? Vale. Amarillo, morado, verde, azul, rojo. A ver. Amarillo, morado, verde, azul, rojo. Amarillo... Hola, amarillo. Amarillo... Vale. Amarillo, morado... Vale. Amarillo. Uy. Amarillo, morado... Es que claro, como tengo el poder de la esta... A ver. Claro, si hago esto no me va a servir tampoco, ¿no? Amarillo, la C doble. Necesito un hechizo normal, creo. Amarillo, morado, verde... No. Amarillo, no sé si hay que darse prisa. No. ¿Cuál es el rojo? Ah. No. ¿Cuál es el rojo? Vale. Amarillo. 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 Todo por no editar el hechizo, ¿eh? Rojo, blanco. Vale. No era tan complicado. Adiós. Adiós. Hasta luego, pajaroto. Y mi premio es... Aleatorio. Convierte en aleatorio un parámetro de la cualidad asociada, pero restituye maná. What? What, what, what? ¿Cómo? Convierte en aleatorio un parámetro de la cualidad asociada, pero restituye maná. No. Claro, lo que pasa es que tengo que... Claro, aquí lo tengo mal. Tendría que juntarlo a una cualidad en concreto. o sea, por ejemplo detonación o sobrecarga en este caso claro, pero no puedo enganchar ninguna sería sobrecarga solo sería sobrecarga tengo alguna manera bueno, si hago no, no puedo, tío aquí no puedo bueno, o que lo haga así, espérate o sea, realmente la sobrecarga no la uso porque no puedo usarla pero, claro si no puedo usarla, la sobrecarga porque no puedo dejar botón, o sea, una cosa me me quita la otra, esto el tema del, donde está lo del ataque en cadena en principio no me deja hacer sobrecarga, entonces si hago así supongo que ahora restituiría mana al atacar, no lo sé yo estoy haciendo pruebas ya veremos a ver que tenemos por aquí que es, buscador claro claro, la idea sería entonces que ahora no siempre busca a veces busca a veces no y en otros momentos lo que hace es restaurar mana creo vamos a ponerlo en todos aquí no porque aquí realmente que falle cualquiera de estas cosas no me interesa nada, no fuera y aquí hombre el escudo estaría lo mismo el tema del buscador el tema del buscador por probar y a la hora de moverme no, porque me quitaría movimiento para recuperar mana se supone no lo sé no lo sé bueno, vamos a seguir así ya os digo que de vez en cuando tendré que pegarme una parada de estas incluso de corte cuando tenga cosas nuevas con las que trabajar porque aquí lo de los hechizos puede ser un mundo mundial esto pero claro te permite jugar muy a tu rollo muy como tú quieras y que te hagas tú tus propios combos no sé mola, mola venga va vamos que hace que no venimos de aquí vale puedo gastar quiero realmente más que venga va quiero vida siempre quiero vida mejor aparte mira podemos coger las dos que tontería cogemos una de vida la vida aumenta permanentemente perfecto y ahora cogemos un poquito de mana perfecto la verdad es que hemos venido justo o sea hemos venido con un montón de flores para el jardín del hechicero hemos venido con ocho cuatro y cuatro vale a ver dame dinero dame dinero vale vamos a dejar las flores en el jardín pues a plantar vale y ahora si pago no no debería vale quiero sí es lo que os digo cada vez que uses una de estas tienes que venir aquí a recuperarlo supongo es que si es así por eso te digo que me las guardaré para jefes o cuando me maten porque si no pero bueno no he usado ninguna a lo mejor no va así el tema ni idea vaya cambio de la última vez que estuve aquí amigos vale por ahí por aquí es por donde vinimos ¿no? la otra vez vale vamos arriba a hablar con esta gente no sé si están aquí todos vale no sé si el mentor estará están todos están todos hola gente soy la novata ¿quién eres tú? somos los magos de Mistralia los que quedan de nosotros compañeros magos esta es Cia nuestro nuevo miembro yo confío en que ha completado su misión pero ya nos la contará más tarde de momento escuchará como hacen los magos como decía he visto un grupo de cuatro entrar en la torre oscura así que la torre oscura está abierta un asunto menor lo que es importante el sol sigue escondido y sin indicios de querer volver a la normalidad no es un simple eclipse este fenómeno no es natural sigo pensando que los negromantes están detrás de todo durante un eclipse pueden usar magia que funciona mejor en la oscuridad de la noche en pleno día y yo sigo pensando que no tienen suficiente poder no olvidemos que los eclipses nos permiten ver las estrellas durante el día es perfecto para la magia celestial y los negromantes no indagan en ese tipo de magia hayan sido los negromantes o no nosotros somos los que vamos a pagar el marqués está pronunciando discursos le dice a los ciudadanos que su consejero ha descubierto la prueba evidente e irrefutable de que los magos son los causantes de la oscuridad en el cielo el eclipse condenará al valle y todos caerán enfermos será igual que la plaga de los trolls ha dicho ¿qué podemos hacer nosotros? si empezamos a lanzar conjuros en público no sería muy sabio no pero preocuparnos es tiempo perdido tenemos que averiguar más acerca del eclipse y rápido pero no tenemos las fuentes de energía de nuestros instrumentos perdón la novata tiene algo que decir a eso hablando de los instrumentos Fia acaba de volver del templo celestial o al menos eso espero Fia si es verdad encontré los instrumentos pero no funcionaban estaban todos estropeados y les faltaban las esquirlas del cielo una de ellas fue extraída hace poco tuve que enfrentarme a un lagarto de hielo gigante pero conseguí recuperar un trozo de esquirlas del cielo al destruir su cola uff extraída recientemente dices si yo creo que es el consejero no sé si Fia se habrá dado cuenta pero eso significa que alguien ha usado una esquirlas del cielo para acumular energía celestial yo me quedaré con la esquirlas del cielo por ahora la emplearé para observar el cielo en nuestro propio instrumento quizá nos ayude a comprender este fenómeno existe otro lugar donde la magia celestial y los documentos y utensilios podrían estar y es posible que intactos la tumba de los magos soberanos después de todos allí donde Aetius fue enterrado el soberano loco espera no creo que como dicta la tradición su libro de conjuros debería estar enterrado con él la información que buscamos podría estar allí no me fío un pelo del mentor es que parece o sea lo lógicamente quien se llevó a la esquirlas doy por hecho que es el marqués o sea el marqués bueno el consejero del marqués con los soldados y demás pero como huían aterrorizados de lo del lagarto y tal igual es para que te creas que es él pero realmente es este tío por detrás no lo sé no lo sé no lo sé le estoy buscando igual demasiadas vueltas a un juego que a lo mejor no tiene tanto giro no creo que merezca la pena correr el riesgo aunque pueda ser una mala idea fuesen cuales fuesen sus actos ningún otro mago ha indagado tanto en la magia celestial si alguien tiene información sobre el eclipse ese es él piensa antes de hablar la cripta la cripta está justo debajo del castillo uno de nosotros tendría que entrar en territorio enemigo a qué precio lo pagaría nuestro futuro si nuestra especie no sobrevive yo creo el problema es que no tenemos más pistas ahora mismo está allí o no lo bus o no está esté allí o no lo que buscamos tenemos que intentarlo alguien del castillo ha estado usando utensilios de vez en cuando y durante años para impresionar a los ciudadanos si tratamos de atacar el lugar quien quiera que sea esa persona probablemente usará esa magia para derribarnos el consejero suponemos ¿no? pero nadie del castillo sabe aún que ella es maga CIA debería ir y explorar la tumba de los magos soberanos ahora mismo eso es ¿no crees que a CIA todavía le falta experiencia para asumir un cometido tan grande? puede que sí pero me temo que no tenemos elección ninguno de los otros puede acercarse al castillo sin ser reconocido nos vuelve a tocar además hasta ahora ha conseguido completar cada uno de los cometidos que le hemos encargado bastante bien de acuerdo pobrecilla pero como entro a la tumba de los magos soberanos es que cualquiera puede entrar allí tendré problemas si pregunto cómo entrar te meterán en prisión o peor aún si de verdad eres maga encontrarás la forma en serio no me lo podéis decir o es que vosotros no lo sabéis entonces ¿lo harás tía? he dicho que sí y lo decía de verdad desde Greyleaf puedes ver las tierras altas y desde allí el camino al castillo es fácil que la suerte de todos los magos esté contigo tía vale no te desanimes tía no si esta es una tarea difícil para un aprendiz pero si tienes cuidado volverás con nosotros eso espero hechicero no siempre vas a encontrar las respuestas que estás buscando pero siempre te harás más fuerte en el proceso pobrecilla tío odio esto ¿cuándo empezará el refugio a ser también mi refugio? bien dicho supongo que cuando demuestre que soy una verdadera maga no te preocupes joven maga pronto nos impresionarás a todos y te tendrán el respeto que te mereces bueno en principio la dirección a la que hay que ir es a las tierras altas parece ¿no? tierras altas y más allá al castillo cantera hundida lo digo porque gruta de lava supongo que no haber ido por ejemplo a la gruta de lava que podía hasta que no me manden no debo ir supongo ¿no? no merecerá la pena digo yo digo yo vale bueno tenemos un objetivo esta piedra solía estar en el castillo de Mistralia los magos se reúnen alrededor para decir cuál es el siguiente es interesante das muy mal rollo el libro cuando quieras tío que lo sepas vale ¿qué me contáis vosotros? ¿me contáis algo? a Ebum de Cesus una vez tuve que ir al castillo estaba muy nervioso un mago necesita poder encontrar su camino a casa en cualquier momento estoy aquí para ayudarte con eso ¿sabes lo que hace una piedra portal? creo que sí usar los teletransportes gratis creo pero bueno voy a que me diga lo que es no ¿de qué se trata? una piedra portal sustituye de forma permanente la necesidad de gemas del alma cuando usas un ancla de teletransportación entonces ¿cuánto será? una piedra portal por 75 no me acuerdo cuánto costaba el viaje pero vamos a comprarla venga sí me llevaré una por favor una piedra que me permite usar las anclas de teletransportación para viajar entre el refugio la pendiente y las tierras altas vale supongo que eso será un uso y se gasta digo yo y no tengas demasiadas esperanzas joven maga es muy probable que no encuentres lo que estás buscando ¿de qué charléis vosotros? he oído que el soberano loco fue un ser particular dicen que en su locura destruyó aldeas enteras por todo el valle el mío me recuerda al rey loco de Juego de Trón el castillo de Mistralia es la fortaleza del marqués ten cuidado cuando vayas los magos no son bienvenidos vale quiero ir un momento a mirar eso ahora estoy preparada para entrar ahí parece que sí a ver no sé si serán pruebas combates con magos o algo no sé toda chula con su deslizamiento brutal competición del mago cuando los magos se cansan de matar goblins insectos gigantes y otros seres malignos vienen aquí para relajarse o simplemente para demostrar su valía o igual será algún coliseo rollo online o algo así no sé si el juego tiene algo así hola mago de la competición bienvenida cia estás preparada para enfrentarte a la competición de magos que lugar es este aquí puedes poner a prueba tus habilidades de maga al derrotar tantos enemigos como puedas durante un periodo de tiempo limitado si lo haces bien hasta podrás conseguir recompensas especiales bueno es interesante vale parece gordas oleadas las reglas son las siguientes lucharás contra 12 oleadas de enemigos me parece un huevo la competición termina cuando te quedes sin energía vital o acabes con todos pero cuidado los escarabajos vitales están prohibidos vale debe ser algo que te sube vida que yo todavía no tengo recibirás un premio en función de cuántas oleadas hayas derrotado vale es bastante fácil estás preparada para el desafío joven maga 50 para jugar joder no es barato venga vamos a probar una al lío a por ello va joder vale 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 podemos amigo vale claro veis hay veces que el ataque de fuego no funciona supongo que porque recupera maná quiero creer no sé tenemos que probar más vale vale no les hace son inmunes son inmunes a eso vale 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 bueno son inmunes no parece que les hace menos daño pero no que sean inmunes pero no que sean inmunes vaya manera de morir chaval vaya manera de morir no me podía poner el escudo claro mis ataques concatenados con cuando me mezclas enemigos de diferentes claro que se pueden defender porque no sé el escudo si es que no le hace nada de daño le hace poquito claro ahí ahí dejan de funcionar vale vale parece que no tiene suficiente para obtener un premio siguiente premio son cuatro oleadas vale probamos una más o que no venga va una más aunque no lo voy a conseguir como tengo puestos los hechizos no lo voy a poder conseguir pero bueno probemos va el premio máximo parece que es como una túnica ¿no? o algo así al menos el escudo digo yo que funcionará casi siempre ¿no? vale guau 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 es que además en el medio tío va dispararme ahora vale RB mejoramos el maná ahora veremos cuando salgamos cuando salgamos veremos veremos si veremos si la flor vuelve a crecer justo instantáneamente o no oye ¿qué pasa si uso...? porque no les hago nada de nada tío aunque les hace poco daño van muriendo por lo menos o no nada pero la vida que va tío vale 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 fuera fuera bueno ha estado creo que dos flores nada nada la vida es un desastre aquí vale vale tengo que venir mucho mejor preparado creo con muchos más hechizos vale vamos a ver lo de las flores porque a lo mejor hay que volver a pagar para conseguirlo supongo claro los amuletos vamos que me voy a quedar sin dinero no sé si tengo el dinero ya suficiente siquiera para hacerlo eso si no veis caro vuelves a pagar perdón, 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 perdón no quería pisártelo, perdón vale vamos a pillarlos todos vale y ahora sí que nos vamos me voy por está pensando si ir sí, venga vamos por aquí vamos por aquí para llegar a la tumba de los magos soberanos tendrás que llegar primero a las tierras altas coge el camino del este a través del poblado Greylab buena suerte pues allá que nos vamos la tumba de los magos soberanos está bajo el castillo ve hacia el este vale gracias esto que pasa que es por si pasas de un personaje y solo escuchas de tu mentor o pasas de tu mentor y no sé pues eso que cuando me mezcle según que enemigos claro ahí voy a tener que jugar con con hacerme otros hechizos no vale como lo tengo montado ahora vámonos pero bueno mientras pueda aguantar como voy ahora claro la idea sería supongo hacer un hechizo de fuego que disparara otro hechizo de fuego para la gente que es resistente a la electricidad por ejemplo sería una idea vale dinerito que nos hemos quedado un pelín tiesos es que estoy mirando estoy mirando un segundo ah 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 donde pusimos en el fuego lo pusimos vale porque claro estoy viendo que si que hay veces que no lo hace el efecto de buscar o sea va al contrario convierte en aleatorio un parámetro pero restituye maná pero yo tampoco estoy viendo que esté restituyendo aquí una cantidad de maná de la leche ni mucho menos o no sé si se refiere a que restituye más rápido vale bonita caída restituye más rápido el maná quizá o también es verdad que claro como tengo el disparador no sé no sé no termina de convencer me voy a quitarlo vamos a quitar eso vale vale voy a probar lo que dije antes eh que pasa si si al fuego probabilidad de provocar un efecto de quemadura vale le metemos esto le meto el buscador también vale vale y el impacto que sea otra vez ah no claro no puedo repetir el mismo verdad ah sí sí que me deja espera me deja repetir fuego más fuego más fuego infinito claro claro me come el maná como si no hubiera un mañana pero ¿por qué no? jolín lo dicho tío esto es un mundo puedes hacerte aquí unas virguerías a ver claro puedo puedo llamarlo fuego plus plus a lo final fantasy o algo o sea esto claro a ver un segundo fuego infinito a ver por ahora voy a vamos a probar el fuego infinito lo que pasa que claro entonces no no a ver tengo que probarlo no sé no sé muy bien qué va a pasar vamos por aquí claro 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 es que lanza fuego al mismo enemigo sin parar oh dios cómo mola esto por favor ah vale espérate claro tengo claro claro espera 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 porque lo tengo puesto claro me faltaba esto no claro para lanzarlo a distancia me refiero hola joe qué torpe soy vale en principio esto es fuego infinito y fuego a distancia no sé tío me mola mucho la verdad mira que yo no soy detrás de arco estas cosas pero me parece que te puedes currar aquí unas cosas bastante chulas y bueno lo del dash o sea el movimiento este que le hemos metido al hechizo claro soluciona el problema del que yo me quejaba al principio que no había una volterita para esquivar y demás pues ya la tengo si quiero no eso específicamente pero vale habrá algo nuevo por aquí por el pueblo algo que haya cambiado oye hay uno vale no se me pareció ver una cosa en la barca pero no no nada no me contaréis nada nuevo supongo ¿no? vale que están preocupados por el eclipse lógicamente vale las tierras altas son para allá pero por aquí todo igual ¿no? tenemos que irnos ya a la cama yo no estoy cansada no cariño todavía no es de noche entonces ¿por qué está tan oscuro? no lo sé es magia Chester ¿qué? no te mareas colega ¡sí! se marea vale hey Elena ahora está todavía más oscuro y los otros parecen estar preocupados vosotros magos ¿habéis hecho algo? eh allí en la casa del ah mira Rachel tiene la tienda abierta en la casa del alcalde o no sé el que manda ¿no? ahora que el puente está reparado es mucho más fácil llegar a la pendiente ya no nos sentiremos tan atrapados hola los goblins vuelven a aparecer por los bosques mistrales en busca de nuestras mercancías actúan como si fuesen los dueños del lugar y ahora los caminos ya no son seguros quizás deberías investigarlo tal vez tienen un nuevo líder ah vale ahora que encontraste mi mercancía puedo venderte escarabajos ¿sabes algo de los escarabajos? creo que es vida pero no lo tengo muy claro son utensilios raros que vienen de una tierra lejana rellenan tu energía vital si te ocurre algo malo te podría interesar no tengo dinero lo siento pero te compraré te compraré alguno vale no sé si me ha mandado una misión en plan misión misión supongo que su nuevo líder se referirá al que esté en las minas digo yo ah mira esto es que está completado claro vale 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 espera 1 de 7 ¿qué es 1 de 7? de misiones quizás 4 de 8 0 de 5 ah o de secretos quizás 5 de 5 igual son secretos o misiones no sé ni idea hola ¿templesa eres tú? no te entretengas en la aldea el marqués tiene ojos por todas partes si te encuentran en Greylove no serás la única que lo pague vale nada venía a echar un vistazo ah bueno tú eras el que me habías dado lo de me devolverás el favor a ver le dije a Sprinkles que metiese a los niños en casa pero no escucha ni una palabra de lo que le digo dijo que no quería enseñarles a tener miedo a esa sombra es una chica muy valiente ojalá vosotros magos pensaseis en la gente inocente como nosotros antes de jugar con vuestros extraños encantamientos y de poner sombras delante del sol como esa no es culpa mía culpa nuestra no me acuerdo era de él el objeto estoy en deuda contigo Jeff sí pero bueno todavía será pronto para bueno pues nada nos vamos ah claro aquí no puedo usar magia nos vamos o espera un momento arriba 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 en el cementerio ah no aquí están los herreros el poblado no parece el mismo mi padre siempre me contaba historias de los tiempos de los magos soberanos es cierto que el soberano se volvió loco y masacró a cientos de personas pero al menos esta aldea era un centro de prosperidad en la región ahora los goblins controlan las estaciones mineras y los campos madereros y que hace el marqués al respecto nada quiero ir un momento al cementerio no recuerdo arriba ahí no tengo ni idea de como ir estaba pensando en ir a no puedo subir ah vale por aquí nada no 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 vamos a las tierras altas es que estoy pensando en la zona de que pasamos la otra vez donde los goblins donde las bolsas de rachel y tal y el único sitio que me suena que podíamos romper era un bloque que bloqueaba el camino pero nada más así que vamos hacia las tierras altas venga ah mira ah no aquí no puedo ah claro aquí no puedo usarlo pues eso podríamos romperlo en algún momento quizá vi al nuevo consejero y sus secuaces pasar por aquí hace un rato deben de estar volviendo al castillo de Mistralia el consejero parecía contento pues seguro porque creo que se llevó una esquirla de cielo de cristal de cielo venga vamos ah vale perdón claro para volar cosas es el fuego normal no el infinito el infinito solo cuando sean resistentes a electricidad vale las tierras altas en el corazón del valle justo al lado del gran lago se construyó el castillo de Mistralia este cruce local en las tierras altas es una pequeña depresión entre agradables y ondulantes campos verdosos donde se cruzan muchos caminos los desafortunados habitantes nacidos más allá de los muros de la ciudad luchan por sobrevivir a los ataques de las bandas de goblins os suena un sitio súper idílico tío muy bonito ¿no? es que mira qué bonito es plagado de goblins seguro pero es muy bonito y tiene un montón de música es el juego no sé me parece me está gustando me parece un buen juego la verdad me esperaba la verdad es que tenía muy pocas esperanzas en que el juego fuese algo no sé que tuviese tantas cosas que me gustasen y la música no sé la banda sonora yo casi diría junto al sistema de montate tu propio hechizo lo mejor tío de largo castillo castillo de mistralia la pendiente el poblado ¿qué tenemos aquí? vale esto es un ancla de estas ¿no? teleporto a algún lugar no vale vale por aquí en principio se va la pendiente ¿no? ¿y por dónde tío? ah bueno por la zona que estaba cerrada sé que estoy volviendo a una zona que ya conocía pero es que quiero mirar si creo que va donde los mercaderes ¿no? donde estaban parados los mercaderes claro al otro lado del puente vale ¿y esto que me saca otra? vale uno por ahí otro por ahí ostras son súper rápidos hay que hay que hacerlo súper deprisa esto no que va no no aquí necesito algo no 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 porque ah bueno si dejo claro si dejo un fuego quieto claro vale vamos a añadir uno que lo llamemos fuego estático por ejemplo voy a poner lo de la quemadura por si acaso incide en algo buscador no mover nada y el impacto en principio tampoco ¿no? vamos a poner fuego estático fuego estático vale a ver si me vale para esto fuego estático vale si yo coloco no coloco claro lo que pasa que igual no me deja igual no me deja claro vale pensaba que me dejaría colocarlo ahí no puedo amigo vale desde aquí llego al final a la del final quiero decir claro vale era desde aquí era desde aquí porque podías disparar desde aquí ok ok vale un segundo fuego estático entonces la idea es que se quede ahí quieto vale claro y cuando vale vale bueno puente abierto los mercaderes podríais pasar si quisierais si es que ya estáis que ya no estáis creo ni por aquí siquiera no vale 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 vete a por el vete a por el fuego más fuego más fuego ves si si que el fuego le hace daño y lo otro no lo que no sé es eso sigo con la duda sigo con la duda de si hablamos de que no le hace absolutamente nada de daño o le hace un poquito porque claro cambiar rápido de hechizo tampoco es fácil o sea rápido cuando tengas varios y demás sigo sin saber que es eso que son esas esferas moradas que veis ahí por aquí por aquí entonces no había nada más creo nos vamos nos largamos nos ha abierto este camino vale a ver qué tiempo qué tiempo sí a ver que me da qué podemos ver por aquí por las tierras altas hola cuervo adiós cuervo madre dios pedazo de cerda que estoy viendo allí hola granjero de mistralia mi orca está vieja me gustaría cambiarla pero no consigo encontrar la nueva debería estar por aquí en algún sitio si por casualidad la encuentras me la traes por favor claro que sí señor no se preocupe vaya pedazo de cerda que tienes ahí vale espero que no le importe que le esté destrozando un poco su campo y tal vale pedazo de girasoloncios una orca vieja dónde estarás amigo se busca al último caballero negro no sé me parece muy chulo el juego la verdad no sé muy bien dentro de lo que es me parece muy currado hola quiero disparar ahí gracias aquí está la orca aquí está la orca del granjero voy a llevársela usada para cuidar de los campos uh aquí puede que haya no parece que no hay que ir a ningún sitio vale vale pensaba que esto a lo mejor era llevado a alguna parte vale vamos a acercarnos a vale directamente lo congela lo rompe te congelo te congelo Vámonos Vale, ya iremos a ese lado Vamos a llevarle al pobre hombre su orca Pasito a pasito las cosas Hola Mi granja proporciona alimento para gran parte del castillo de Mistralia La gente depende de mí para tener suministros de alimento ¿Ya encontraste mi orca? Aquí tienes Magnífico, ahora podré deshacerme de esa vieja cosa A decir verdad, la tomé presta de mi primo en el poblado Greyleaf Y nunca se la devolví Ten, toma esto por las molestias Pues perfecto Desearía que me mandasen algún guarda Ha habido asaltos de goblins últimamente No te preocupes que ya te limpio yo el prado Oh, veo una flor ¿La última puede ser? Lo que no tengo es ni idea de cómo voy a llegar ahí Ah bueno, por arriba, a lo mejor me puedo dejar caer, claro Vale, por allí creo que vamos a las tierras altas Pero yo he visto goblins Como tampoco quedan muchísimos minutos de juego La cantera Hombre, no es, claro, no es donde en principio tengo que ir ¿Qué manera de comer fuego? Por favor Aquel hombre pescando Y cómo mola, tío Haces un disparo y te piras Y los dejas que trabajen Claro que sí Que la magia haga lo que tenga que hacer Vale, voy a cruzar un momento Pero no voy a ir hasta la cantera Vale, no voy a ir hasta la cantera Cuando ya estoy en la cantera Pensaba que era un sitio diferente Espero que no os mosquee que rompa esto Ah, vale, sí, sí que es un sitio diferente Pero no quiero ir Vale, parece que se pasa Se pasa, ¿no? Agitando eso, supongo Pero bueno, no, no Vamos a centrarnos en lo nuestro Porque me imagino que habrá misiones en todas partes Entonces, bueno Solo vengo a echar un vistacillo por aquí a la entrada Y nos vamos Vale, a ver Uy, se han suicidado Están como una cabra Vale, no, no Claro, claro, claro Perdón, perdón, perdón Fuego infinito aquí no me vale Necesito fuego normal O no Que va muy lento Bueno, también puede ser que con la devastación y demás Gaste mucho No, que va demasiado rápido ¿Todos duran lo mismo? No, no sé No, aquí necesito No, que va, que va, que va Esto por ahora no puedo Necesito una ametralladora de fuego O una llamarada continua O algo así Vale, vamos a volver a poner fuego infinito Y nos vamos Por ahí, por ejemplo Ay, va Pensé que hacía Va, pensé que haría más Que lo haría más grande el camino Creo que hace tres bloques solo Me parece Hola, señor pescador No consigo pescar nada hoy Con todo ese extraño alboroto en la isla ¿Te importaría ver qué pasa? En la isla de enfrente Por supuesto que no Deshazte del que esté alborotando si puedes Vale, fiesta Total grandullado Me gusta el fuego, eh Perfecto Resuelto el problema del pescador Que el cofre no puedo llegar desde ahí Claro, es su cabaña esta, supongo, ¿no? Donde vive él, digo Supongo Estoy mirando si por aquí hay algo No estoy seguro No, por aquí es por donde vinimos antes No, no, aquí no puedo hacer nada De nada Vale, pues nada Le damos la buena nueva al pescador Y nos largamos Eh, vale Oh, voy a ir a la cascada, eh Voy a intentar ir hasta la cascada Sí o sí Había un gran goblin en la isla Pero ya me deshice de él Ahora el río debería estar mucho más tranquilo Gracias Ya siento como pican los peces Toma esto Guau Varita de agua Reduce el coste de maná Y mejora el efecto ralentizado De los conjuros de agua Vale, por ahora me quedo con el fuego Pero, guay, guay Lo tendremos en cuenta Quiero acercarme a ver si No se puede entrar, ¿verdad? No No se puede, ¿no? Vale, vale Pues nos vamos Eh, deslicémonos Venga, creo que lo vamos a dejar hoy en Llegando a las tierras altas Porque esta zona creo que la hemos visto entera Más o menos Claro, puedo ponerle Un segundo Eh, quiero mirar Un momento El hielo Tienes el aleatorio Vale, lo que no puedo usar aquí es el Disparador, claro Vale, vale No he dicho nada Castillo de Mistralia Bueno, claro, eso Miento que las tierras altas son esto Donde voy es al castillo La parte de abajo del castillo Bueno Parte de abajo Supongo que las tumbas estarán Debajo, ¿no? Las criptas o lo que sea Vale, es otra zona en la que no puedo usar magia Lógicamente Pero nadie me reconoce como maga Así que Se busca Locas Army Por usar la magia para eludir las cerraduras reales Robar de los almacenes reales Y distribuir los suministros de la corona Entre los campesinos Robin Hood Hola, niña Sí, me encanta ir al mercado con mami Hola Parece que estás acostumbrada a viajar ¿Estarías dispuesta a ayudarme? Estaré encantada si puedo Gracias Conocí a esta encantadora chica llamada Ana Es la mercader Cuando vino para vender sus telas Tiene el cabello rojo como el fuego Eh, no puedo parar de pensar en ella ¿Podrías llevarle estas flores de mi parte? Vale Lo que pasa que no sé dónde está No tengo ni idea de dónde está Me parecerá en el mapa O algo así Consigue el libro Magos Ta, ta, ta Bueno Pues me la encontraré en algún sitio, ¿no? Por ahí en mis viajes, digo yo Vale Eh, buenas, guardia Bienvenida a Mistralia Muchas gracias Si supieras quién soy Seguro que no me decías eso Hola, niño Allí hay una entrada Pero no puedo llegar porque Hasta ella Por culpa del agua Gracias, chaval Ya llego Ah, ya llego yo Sin que nadie me vea, espero Vale, pero bueno Antes de hacer eso Ah, vale Se debe referir A esa entrada Supongo No a que me vaya por aquí a la aventura A ver No, hay cascadas O sea que Tía, hay un Un gallo un poco Atragantado por ahí Mola lo de caminar Sobre las aguas Por cierto Lo de que el puerto De Mistralia Este Bloqueado por Naufragios ¿Cómo lo lleva El pueblo? ¿Qué opinan? Les mola y tal Vale, bueno Este camino No lo voy a coger En serio Te hago hacer un chaco de agua Guapa Que no lo voy a coger ahora Vamos a mirar un poquito más De la ciudad Y lo dejamos por ahí Pescado Vendo pescado No, gracias ¿Lo tendría en fucsia? Sí Muy buen ojo para los colores Aquí tiene También tenemos otros tonos de rosa No lo sé con seguridad Quiero que sea perfecto Para las celebraciones Quizá en rojo sería mejor Vendes quesos, ¿no? Queso y miel Eh, mi queso es excelente Y mi miel solo lo mejora Estoy deseando que empiecen las celebraciones Dentro de un par de días Va a ser genial Sí, bastante Me estoy emocionando Dios, me recuerdas a Davinci De Assassin's Creed 2 Qué emocionante Un mendigo Tengo mucha hambre, joven ¿Podrías Podría molestarte Para que me traigas Un trozo de pan caliente? Por supuesto Ahora mismo te lo traigo Lo que no sé es de dónde ¿Dónde está la panadera? O el panadero O algo Hola Los negocios aquí siempre son muy prósperos Y con las celebraciones del Marqués Son aún mejores Vale Necesito Vale, veo el pan Veo la panadería A ver si le damos de comer a este pobre hombre Como mola el pueblo, tío No me digáis que los gráficos no están chulos No sé, me parece que No sé, me gusta El nuevo consejero da miedo Tiene el pelo de punta Sí que da miedo Sí, tienes buen ojo, niño La vida es muy hermosa De vez en cuando Pan caliente ¿Quieres un poco de pan caliente, señorita? Sí, por favor Son diez Pues venga Me llevaré una Aquí tienes Venga, vamos a dar de comer al pobre Mendigo El guardia no me va a dejar pasar por aquí Supongo Ah, el acceso a la tumba de los magos soberanos Está prohibido Benedict, eres tú Anda, es el guardia del pueblo nuestro Bueno, de... Que estaba vigilando nuestro pueblo No es que sea de allí Tía, ¿qué estás haciendo aquí? Debería informarte, ¿sabes? Pero no puedo ¿Por qué no? Deber de guardián Me castigaron por perder mi distintivo de soldado esta mañana Tendré que quedarme aquí hasta que lo recupere Vale Y dudo que eso vaya a pasar ¿Por qué? Es peligroso Sí, el consejero Clovis Dijo que... Clovis, tío Es que hace nada Hace nada he visto uno de los capítulos de la séptima temporada De Juego de Tronos Y creo que... Este nombre ha salido Clovis Dijo que los magos van allí de noche Y hacen extraños rituales Preferiría no estar allí Preferiría no estar aquí Si tuviese elección ¿Dónde pediste tu distintivo? Abajo en las alcantarillas Estaba en la plaza esta mañana Me pareció ver a alguien abajo En el puerto abandonado Y cuando me incliné para verse Me cayó el distintivo Bueno, pues buenas... Pues... Buena suerte Gracias O sea que se van a... Creo que... Es eso, ¿no? Suponía que no me deja entrar Porque hay que ir por las alcantarillas Que parece que es un sitio Donde los magos se juntan a hacer rituales Ver, veremos Aquí tienes tu pan, amigo Pan caliente, gracias No tengo mucho que darte el agradecimiento No, hombre, no hace falta No necesito nada Claro, se le cayó ahí el distintivo Vale, aquí trabajando Antes de bajar quiero mirar un poco esto Y antes de irme hoy No me dejáis entrar, supongo Más allá de este punto está Mistralia y su castillo Solo sus habitantes pueden entrar Vale, esto realmente es Claro, las afueras de la ciudad Se busca Se busca Se busca Se busca el uso de la magia ilegal Negándose envejecer Defendiendo las Opiniones libertarias Y otros actos Contra el estado Se busca Alan Tralgador El varón Marillón Se busca Null y Boyd Hermano gemelo y hermana Los dos magos Null y Boyd Son Queridos en relación Con el año pasado Noche de La corrupción Frost y sus consecuencias Es muy bonito el sitio Tenéis mala pinta vosotros Guardias reales Más allá de este punto Está el castillo de Mistralia Bonito sitio para enjuiciar A la gente A los magos, ¿verdad? El marqués está haciendo Un buen trabajo No puedo creer Que estemos celebrando 150 años Del mandato de un líder Tan bueno 150 años Tiene el marqués El mismo marqués ¿En serio? ¿No suena un poco extraño? ¿A magia quizá? No sé Si eso es lo que he entendido Vamos Derrotaremos a los magos Bueno, pero mientras Te voy a abrir un cofre ¿Dinero? Guau Varita Gaia No, dinero no Una pedazo de varita Mejora los conjuros Gaia Al aumentar el daño Y el rechazo Tema del escudo Se refiere Creo Vamos Pero nosotros ya sabéis Que por ahora tiramos de fuego Vale Pues Venga Entramos en las cantarillas Y lo dejamos allí ¿Vale? O ni entramos Lo dejo Bueno Voy a entrar A ver si hay un punto de guardado Y lo dejamos ahí Porque necesito guardar Lo dicho Ese gallo No lo veo yo Que vaya a durar mucho Adentro No veo un punto de guardado Aquí es donde vive el mendigo Supongo Vale Acabo de matar No sé a qué Que salía del agua ¿Qué es eso, tío? Una cosa que se Se divide Vale Vamos a pasar al escudo Morete, bicho Necesito un punto de guardado Querido juego Claro no Es que tengo que recargar del todo Venga Vale Por aquí puedo subir Y por aquí puedo continuar Supongo camino Bueno Pues al final va a quedar un juego O sea Una partida más larga de lo normal Porque no tengo donde guardar Y no sé si puedo guardar En cualquier momento Creo que no Había algo hacia la izquierda Aparte de la chabola Del mendigo No Vale Bueno Darme Aquí va a haber un corte Darme un minuto, gente Así, ¿no? Así Exacto Perfecto Completado Y me das Una gema Teníamos una Vale Ok Vale Pues lo dicho Me gustaría Guardar A ver Que en principio Bien Que en principio Me guarda No pasa nada O sea Lo que hemos hecho Nos lo guarda Pero bueno Tiene que haber algún punto de guardado Por aquí cerca, ¿no? Oh Vale Esta no la vi venir Esta no la vi venir Vale, vale, vale Pegado a la pared O ¿Qué hacemos? Supongo Vale Vale, va con tiempo ¿Para qué? Para ir a dónde Porque por ahí No es Vale Vale, por ahí no es ¿Dónde es la otra? Bueno, me da un tiempo De la leche O sea que Vale, no No, 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 no Vale Vale Veo la otra ¿Cuántas serán, tío? Vale Y otra Por a... ¿A dónde? No veo ni por dónde estoy caminando Vale, llego, llego, llego ¿Más? No, tío, ¿dónde es? ¿Dónde tengo que ir? No lo sé Claro, ¿y ahora que tengo que empezar todo otra vez? Vale, creo que tenía que ir, tenía que haber ido creo que tenía que haber ido hacia atrás, o sea, hacia aquí ¿O no? No lo sé Vale, sí, ya sé dónde Buf Eh, vale Intentémoslo, va Claro, pero tengo que hacer el camino entero, vale Eh, buf, lo que pasa es que empezamos desde aquí Nah, hay que volver Vamos a dejarme en paz Vale, sí, aunque hayamos llegado aquí, quiero hacer lo de las estas bien Vamos a usar fuego normal no infinito Vamos a intentarlo Si veo que no lo consigo pues porque me matan o lo que sea lo dejamos porque ya me estoy pasando mucho hoy de de horarios y tal A ver Venga, va Vamos Al principio, si no la lío si no me pierdo y no me atasco como ahora haciendo el idiota ¿En serio, tío? ¿No te mueves? ¿No me puedo mover? Vale, pues nada Si le doy otra vez, reinicia No, tengo que esperar ¡Yupi! Nada, que hoy vamos a terminar haciendo el idiota, creo ¿Qué es lo que estamos haciendo, básicamente? Sigamos, no pares Ya, ya lo sé, la vida, ya lo veo Corre No, me van a matar, tío Bueno, nada Pues lo dejamos por aquí, gente Lo haremos bien Lo haremos bien No sé desde dónde ¿Desde dónde me deja? ¿Desde aquí? ¿Desde la playa? No, claro Desde el último punto Es que, claro Esto no sé Esto es en la ¿Dónde es esto? La ciudad, ¿no? En la ciudad Al entrar en la ciudad Bueno, pues nada, gente Lo dejamos por aquí Perdón por esta tontería final Mañana volvemos ahí Y lo hacemos bien Muchas gracias, ¿no? Infinitas por haber estado Sed buenos Nos vemos por los vídeos